La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Entrego toda mi obra La Biblia 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 Aprendí a cantar siendo nebulosa Odio, odio las utilitarias labores safias Cuotidianas, prosaicas Y amo la ociosidad ilustre de lo bello Cantar, cantar, cantar He ahí lo único que sabes, Pablo de Roca Aprendí a cantar Soy como el fracaso total del mundo Oh pueblo El canto frente a frente Al mismo Satanás Corra con la ciencia tremenda de los muertos Y mi dolor chorrea de sangre la ciudad Del ни guerrero de sangre la ciudad Oh pueblo moodina, suscribíte y no aprecio «Claro sol» En斑í a cantar Pero sino queман meg a esfuerzos No es por el grado de sangre la ciudad Black and coloredloy de sangre la ciudad Yo tengo la palabra gusanada, el corazón lleno de cifreses, metafísicos, ciudades, olillas, lamentos y ruidos enormes, la personalidad colmada de glices. ¡Aluya! 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 Mi car es guitarra, mi sangre es tonada y mis huesos son cantos marados. ¡Aluya! 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 ¡Inremediables! ¡Aluya! 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 Mis pensamientos hacen sonar los hilos, todos los hilos voy caminando. ¡Aluya! El lector de mis francos restara en la que me debería! Al terminar los cantos aquellos dije Yo acabo de nacer Y un grande asombro Un grande asombro conmovió mis huesos Lamentables mis huesos Pues ya sabía yo Yo ya sabía todas las cosas Todas Todas las cosas Desde el que parte gigantes Negros y muertos soles Y hundido en el corazón Feroz el carbón escucha la fecha tremenda Y elemental de la tierra Sus árboles crucificados Su fuerte sangre verde La atravesada voz de los milenios Y los venenos del mundo El terror del grisú Y su grande espanto de sombra Y está arrasado Y está arrasado Sucio, pegajoso y aterido de rebelión y tuberculosis Con sus setenta y tantos hijos al hombro Hasta que el que compone sátiras con vísceras y culebras Y desciende de burgueses que se gotean Padeciendo el hambre quemante Todos los espantosos y dolorosos peones de las haciendas Los santos esclavos en los cuales en terrible clamor grita la muerte abierta Sobre sus caras atroces El alarido del inquilino Girando su látigo cansado Como lengua de tonto La anciana acongojada Sobre sus pañuelos de miseria Y sus finados A cuya faz retorna la historia De la explotación centenaria La madre obrera Siempre parida Siempre sufriente Siempre grandiosa El camarada de las fábricas Engrandecido y acuartelado En su gran conciencia política El rojo y piojento Toro nacional de las calicheras El colosal vagabundo Presidiario limosnero Sobre el cual anda la araña del código Y restalla el azote de la autoridad constituida El cura macabro de los pueblos Con su religión apolillada Como la sotana El policía que azota y humilla A su hermano de clase y de leche Engañado por los finisteros De la ley escrita En al trasero de la sien familia Los coñosos y trotosos seres Que adoran a Balmaceda Entre sus piojos Los infelices empleados provincianos Que durante miles de edades Se invitan a sollozar Vino de lágrimas Y nacen traídos Como la familia Díaz de Licanté Y son beatos y borrachos Los últimos cuincas de la fornida y maldita Araucanía Los marinos y soldados de Chile Aquellos que braman y lloran Desde el honor mineral de los conventillos a los cementerios Y trabajan por la raza chilena Agonizando entre sus verdugos Que enciendan aquí En este cardumen de cantos La bandera social Precisa y grandioso De la liberación proletaria ¡Adiós! 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 Como un despliegue de pabellos Ves como una gran fiesta sagrada. Con tu puñal de dolor entre los dientes. Ves y venís, Ves y venís, Ves y venís. De la monarquía al socialismo, al comunismo, al anarquismo, a la república equilibrándose sobre el título de las cosas. Los conceptos, la azul, la ilusión, los símbolos, las formas, las ideas, el espectro del mundo real. Oh, pueblos humanos. Música ¡Gracias! Como el convoy la mala y el asadón y la pica y la barreta parten mundos y piedras Así hablé tumbas y surcos y sojaban en el sueño Tremendo y milenario de las minas tu herramienta de las masas obreras ¡O veras! ¡Gracias! 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 La espada de la rocoja como un grito de alegría ¡Gracias! 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 era el corazón del mundo, tu ley, la ley popular, tu sentimiento, el sentimiento y el sufrimiento de las mayorías y la tragedia universal, tu ámbito, Binet de Roca. ¡Gracias por ver el video! Amasando los acontecimientos y las anchas auroras de la vida, la fábrica oceánica que levantó tu mano pequeña va cruzando a caballo, la historia de la humanidad y él es tu forme ciega, como el rayo que estalla en la cintura del infinito y su gran temporal de cuchillas. Solo mi voz, mi voz, mi grande voz oscura irá cantando. Alegre y nueva, alegre y nueva unirá, cansado, alegre y nueva unirá, cansado, alegre y nueva, 않ar, cansado, alegre y nueva, cansado, alegre y nueva, cansado, alegre y nueva, zonasero, ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, entonces no seremos nada, 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 nada más que dos sueños cenados. El mismo túmulo cobijará tus virtudes, mis huesos. Y cuando tu actitud me golpe la puerta del sepulcro llamándome Pablo, mi Pablo, no te oiré, no te oiré, no te oiré, no te oiré. Pues aunque vecinos toda la eternidad, entre nosotros ha de haber caído muerta. Música 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 Transformó mi dolor íntimo en dolor, un público para situarlo en lo humano. Música 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 Todos están muertos y el muerto principal soy yo, yo mismo, íntegro. Porque murió mi tiempo cuando murió mi sueño y el objeto de mi vida, tú, Luisa Anabalón Sanderson. Ahora la inmensa capital metropolitana del gran Santiago me parece un mar sin navíos, sin pájaros, sin viajeros, un mar sin mar, oscuro y desesperado. Música En el cual la miseria relampaguea en la oquedad, a la manera de las astillas de los barcos lanzados contra los acantilados de las playas remotas del mundo. Música Un aroma a bodega de hacienda de viuda, abandonada entre tinajas de antaño, asciende del país silvestre. Y cuando yo ando, estoy seguro de despertar con las pisadas, las antiguas edades y los sepulcros viejos del pueblo, que no comió y murió luchando por la felicidad ajena. Música El callejón de los ancianos muere donde mueren las últimas águilas. Voy a estallar adentro del sepulcro, suicidándome en cadáver. Soy la voz y el resplandor de las muchedumbres, la verdad popular de las multitudes. Música 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 Fui el único que dio lenguaje a mi época, haciendo mito del hecho y del sueño de los pueblos y moriré solo. Música Ruge la muerte con la cabeza, ensangrentada y sonríe pateándonos, y yo estoy solo, terriblemente solo. Música 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 Solo y vacío, solo y oscuro, solo y remoto, solo y extraño, solo y tremendo. Música 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 Cardiaco demoníaco, la trompeta acusatoria Hay lágrimas de hierro amontonadas Pero por dentro del infierno se levanta El hongo infernal del cataclismo personal Y catástrofes de ciudades que morieron Y son polvo remoto a huyar El hongo infernal del cataclismo personal El hongo infernal del cataclismo personal Vivió 73 años sobre la tierra Pobremente, lo grandes a sus nietos menores y amamos Su oficio con la honorabilidad del hombre de siempre Odió al capitalista y al peón canata Y lo militar y juzgaba a los demás Según el espíritu aquí ya se fue Esculpí el mito del mundo en las metáforas La imagen de los explotados y los azotados de mi época Y vi vocabulario al ser corriente sometido al infinito Multitudes y muchedumbres al reflejar mi voz su poesía La poesía se sublimó en expresión de todos los pueblos El anónimo y el decrépito y el expósito hablaron su lengua Y emergió desde las bases la mitología general de Chile Y el dolor colonial enarbolando su ametralladora La batalla que la vida ha perdido Desde la cuna Y sin embargo Lo heroico Es ganar Es traigo mi idioma universal Como quien cosecha trigo o porruto Y el subsuelto social Y el reflejo vital De mi patria Y hago el lenguaje internacional De todos los pueblos De todos los tiempos Y estruz Y estruz La costa La costa La costa Lo sufre La la mantera La mantera De los cumulones Y estruz No lo conces Y guerrer Creó que pueblo y tribunal su temo del pueblo, del pueblo. ¡Gracias! Estoy llorando aquella problemática intensa. ¡Gracias! Soy lobo, soy lobo Soy lobo, soy lobo Soy lobo, soy lobo Soy lobo Soy lobo, soy lobo Soy lobo Soy lobo, soy lobo Soy lobo Soy lobo Soy lobo Soy lobo